Que Davison Figueredo comprometió su palabra, que ya nos damos cuenta de que no vale de nada. En el momento en el que Brandon ganó la pelea, inmediatamente aceptó darle una revancha a Figueredo y no se la tenía que dar en ese momento por absolutamente ningún motivo, es decir, habían empatado y Brandon había ganado. Hace poco salió una información que a mí la verdad me sorprendió, pero me sorprendió porque soy un ingenuo de mierda. Yo no sé qué lapsus mental tuve ahí para creerle a Davison Figueredo en su momento, cuando después de que le ganó a Brandon Moreno dijo que le iba a dar la cuarta pelea de inmediato, que le iba a hacer aparte de todo en México, pues bueno, hace poco salió la información de que ya no va a hacer esta pelea por parte tanto de Davison Figueredo como de su equipo, que es el equipo de Henry Segudo. Y la excusa que están utilizando es que de parte del equipo de Brandon hubo una serie de comentarios racistas en donde le estaban llamando mono a Davison Figueredo. Esto la verdad yo no lo, cuando estuve buscando la información no lo encontré, aún así cuando esté editando me imagino que lo trataré de buscar y si encuentro algo lo pondré ahí. Pero pues bueno, creo que más allá de eso, la verdad, digamos que fue cierto, habría que ver el contexto obviamente, pero aún así me parece más que evidente que esto es una excusa descaradísima para no pelear contra Brandon Moreno y retener un poquito de más el cinturón o no arriesgarlo al menos tanto. Me parece muy, muy, muy bajo, sobre todo porque Davison Figueredo ya había comprometido su palabra. Creo que esto habla muchísimo de la situación en general que se vive en ese círculo entre Henry Cejudo y los peleadores que entrenan, donde él es definitivamente quien lleva las riendas, quien tiene el control y creo que eso justamente habla tanto de la poquita personalidad que tiene Davison Figueredo como el control tan abrumador que tiene Henry Cejudo sobre los peleadores que está entrenando. Y para mí me parece que es eso, una excusa demasiado mediocre. Es que se hubiesen podido esforzar un poquito más, no sé, una lesión. Bueno, yo no sé, el caso es que de verdad me parece muy mediocre. Una lástima por Brandon Moreno porque, pues, a ver, yo no sé si ustedes sabían esto, pero la UFC en sí no puede obligar a pelear a ningún peleador con otro peleador, ¿no? Es decir, hay un contrato en el que la principal responsabilidad del peleador es básicamente cumplir con una serie de peleas, con una cantidad de peleas específicas. Digamos que hay un número de peleas, no sé, pongamos que un peleador tiene contrato por cuatro peleas, pues, la obligación principal del peleador es pelear esas cuatro peleas, pero no con quién pelear. Él sí puede decidir con quién pelea, o sea, qué peleas acepta y qué peleas no acepta. Entonces, la verdad es que la UFC no puede obligar a Davison Figueredo. Aparte, ahora es el campeón, así que si no pelea, digamos que la división se terminaría estancando. Entonces, pues, es una posición en la que yo creo que, pues, definitivamente va a salir perdiendo Brandon Moreno porque, bueno, y que de alguna forma es evidente, ¿no? Es decir, yo tampoco pienso que sean del todo estúpidos en el campamento de Henry Cejudo y si están utilizando estas estrategias porque saben que les va a funcionar. Es decir, lo que les estoy diciendo, ¿no? La división básicamente no se puede parar, necesitan otra pelea por el título. El siguiente en la línea es Caicara France y, de hecho, toda esta semana que les voy a estar poniendo algunas capturas que tomé han sido básicamente tuits de tanto Henry Cejudo, de Davison Figueredo, etcétera, incluso del propio Caicara, en donde se está ya intentando pactar una pelea entre ellos por el título y me parece, la verdad, muy, 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 muy bajo por varias cosas, ¿no? Lo que comenté al principio de que Davison Figueredo comprometió su palabra que ya nos damos cuenta de que no vale de nada y, pues, también es sorprendente como Brandon Moreno ya lo sabía desde el principio, ¿no? Justamente después de que perdió la pelea le hicieron una entrevista, no me acuerdo muy bien el medio, pero, pues, trataré de buscarlo y ponerlo ahí, en donde Brandon estaba diciendo que a lo mejor todo este espectáculo y toda esa emoción que estaba sintiendo Figueredo en el momento lo había llevado a decir que le iba a dar la cuarta pelea y que se le iba a dar en México, ¿no? Yo pensé personalmente que, no sé, a lo mejor sí le daba la cuarta pelea, pero no se la daba en México porque ya era como ponerse muy en desventaja, pero, pues, no, resulta que ni siquiera la cuarta pelea le dio. Ahorita, él tiene el sartén por el mango, eso lo comprendo. Él estaba, no sé si estaba muy emocionado o algo así dentro del octavo, obviamente estaba muy emocionado y empezó a decir que la cuarta y que en México se acercó Walid conmigo y empezó a decirme que la cuarta en México, pero estoy casi seguro que ya en el momento que se bajaron empezaron como que a calmarse, no, 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 no quieres ir a México. Es que es increíble porque, aparte, creo que demuestra mucho la diferencia entre los dos, ¿no? Yo, la verdad, no es que piense que hayan malos como tal o buenos, es decir, en espectro blanco y negro, pero la verdad también parece que al menos la prueba de la coherencia se la está ganando completamente Brandon Moreno. En el momento en el que Brandon ganó la pelea, inmediatamente aceptó darle una revancha a Figueiredo y no se la tenía que dar en ese momento por absolutamente ningún motivo, es decir, habían empatado y Brandon había ganado, o sea, definitivamente estaba ganando Brandon Moreno la pelea y como mucho podría haberle dicho a la UFC y a Figueiredo que hicieran méritos ganando otro par de peleas para volver a tener una oportunidad por el título, pero no lo hizo. Entonces, a mí de verdad me parece que, lo que les dije, no, la prueba de congruencia se la está llevando completamente Brandon Moreno. Son muy rastreros con las estrategias que utilizan y no me sorprendería que si las cosas se vuelven a dar después de todo esto para que vuelvan a pelear en una cuarta pelea, saliera con otra excusa de ese estilo, yo no sé qué puede seguir pasando ahí, pero definitivamente me parece que ya vemos qué tipo de persona hay en un lado, qué tipo de personas hay en un lado y qué tipo de personas hay en el otro. Esa era la información que les traía hoy, la verdad que quedé cagada porque me parece que era una muy buena pelea, la oportunidad para Brandon, y bueno, nada, comentar lo que comenté hoy, muchas gracias a los que llegaron hasta este punto como siempre, recuerden que se pueden suscribir ahí abajo, darle like, activar la campana, etc., y nos vemos en otro video. ¡Gracias!